¡Suscríbete al canal! Y el documental en general. Eso es porque el documental no la tiene fácil con el tema de la exhibición en salas y hoy tampoco en las plataformas. Es en general el último orejón del tarro en términos de atención de las políticas públicas de exhibición, etc. Mucho más cuanto más pequeñas son las películas. Y en general hacemos un documental de bajo presupuesto de pequeños grupos y equipos de trabajo. Mucho más centrado en la experiencia y en la relación con los sujetos que en las grandes producciones. El 90% de los socios y socias de DOCA trabajan sobre ese esquema un poco. Eso nos acerca permanentemente a una cantidad de materiales que se producen acá en la Argentina, en las distintas provincias, en Buenos Aires y también en Latinoamérica y en el mundo. Y esa fue un poco la experiencia de acumulación que dio como primer resultado aquel primer festival, por eso es el segundo, de 2018, cuando se hizo la primera experiencia de hacer secciones competitivas con materiales que no fueran solo de DOCA, sino de género documental de distintas regiones. Y en general priorizando las cinematografías de la petiferia, que se llama, pero que para nosotros son muy importantes porque en general son cinematografías del tercer mundo o de los países centrales, pero realizadas, como te digo, en la periferia, de la industria. Y que recogen experiencias y problemáticas similares a las que los documentalistas y las documentalistas venimos registrando históricamente acá en la Argentina. Entonces hay como un punto de unión ahí. Y la tecnología, bueno, ha permitido acercarnos nuestros materiales, comunicarse más fácilmente con realizadoras y realizadores. Así que este antecedente del 2018, después de un año muy duro, que fue el último año del macrismo y el primero de la pandemia, dos años muy duros, 19 y 20, nos permite este año retornar con una apuesta fuerte, que son cerca de 50 películas, más la sección histórica del 2001, porque se cumplen 20 años del 19 y 20 de diciembre. Bueno, no, te contaba esto, que hay una sección dentro del festival, a 20 años del 2001, le hemos titulado El ojo de la rebelión popular, y está compuesta por cerca de 15 películas históricas que son emblemáticas de esa época, producidas desde el inicio de los 90 hasta el 2002, 2003, que dan cuenta un poco de este fenómeno del cine petero y de distintos colectivos que produjeron y se agruparon, y de alguna forma son la raíz de DOCA y de otras asociaciones de documentalistas que se hicieron un poco después. Así que va a haber también mesas en el Cine Gomón, mesas de debate, de intercambio, de memoria, de la experiencia, a partir del viernes 17 en La Manzana de las Luces y el sábado 18 en el Cine Gomón, junto con la proyección de las películas. Y también un material nuevo que hemos producido con barricada, que seguramente tomará formato de serie y de televisión, y que va a proyectar también el viernes 17 en La Manzana de las Luces, que da cuenta un poco de la memoria, de la reflexión en perspectiva a la distancia, de los distintos referentes, integrantes de los colectivos de comunicación y de cine, y también los referentes de las organizaciones populares que fueron protagonistas de la gesta del 19 y 20. Así que todo ese material junto también va a estar presente en las salas estos días del 14 al 20 de diciembre en el Festival de DOCA. Así que bueno, los esperamos y las esperamos a quienes estén interesados en las funciones presenciales, en el Facebook ahí de la asociación que es DOCA Documentalistas de Argentina y en la página web para encontrar la información y volver al cine y defender el cine documental en las pantallas nos parece esencial en este momento. ¡Gracias!